Tras el retiro de puestos ambulantes del Zócalo Capitalino, los comerciantes denunciaron a Grupo Milenio haber pagado derecho de piso a líderes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación durante los últimos 10 meses que estuvieron en el lugar. Los comerciantes aseguraron que el profesor Efraín Picasso Pérez, representante del sector estatal de valles centrales de la Sección 22, supuestamente les cobraba entre 300 y 400 pesos diarios por mantener sus negocios en la plancha del Zócalo. Aseguraron que no solo pagaban una cuota a los líderes del magisterio, sino que además eran obligados a colocar cartulinas con leyendas como las reformas estructurales no pasarán en Oaxaca, no a la reforma educativa, entre otras. Los ambulantes inconformes por el desalojo exigieron a los encargados de cobrar esta cuota dar la cara, ya que aseguraron que después del desalojo no se aparecieron por la zona, por lo cual solicitaron el reembolso de su dinero o en su defecto ser ubicados nuevamente en el Zócalo capitalino.